Le doy comentarios de Twitter que decían, ¿cómo puede ser posible que pensáramos que éramos los únicos en el planeta? Pero hay una inquietud de Jaime Maussan, que creo que es importante escuchar, que habla acerca del calentamiento global, que ya es llamado ebullición global por funcionarios de la ONU. Lo más interesante es esta reflexión que hace, ¿no? Dice él, bueno, está verdad, yo ya cumplí mi misión, yo creo que el darle la información al público y que se confirme es parte de mi misión, pero está pasando esto con el planeta y esto es lo que nos cuenta de lo que está preocupado ahora Maussan, que nos va a preocupar a todos. A ver. Yo tengo la esperanza de que ante este concepto la humanidad se va a unir. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando, no solamente con la guerra de Ucrania, la posibilidad de una guerra mundial o una guerra atómica, sino muy especialmente con el cambio climático. Creo que se trata de la mayor amenaza que enfrenta la humanidad en este momento. Esa es la verdad y desafortunadamente no veo a los gobiernos haciendo absolutamente nada. Entonces, este fenómeno viene a ser una esperanza de cambio y sobre todo si pudiésemos iniciar una comunicación con ellos. Ahí sí vendría una unión planetaria y quizá entonces podríamos asegurar el futuro para nuestros hijos, porque en este momento pues se ven, todas las cosas se ven muy mal. Señor Maussan, usted hablaba de algo importante. Durante muchos años usted investigó, presentó fotografías. La era digital vino acompañada de muchos cambios tecnológicos que al final podían alterar los materiales, pero hablaba de un punto importante. Yo creo que siempre se supo. ¿Por qué no lo ocultaron? ¿Por qué intentaron ocultarme de esta forma? Por dos motivos, dos motivos. El primero fue que empezaron a mentir desde el primer momento, mintieron. Cuando recuperaron las naves de Roswell, de Aztec y de San Antonio, Nuevo México, mintieron. Y entonces se empezaron a mentir en una espiral sin fondo. Para ocultar esas mentiras, mintieron más. Luego atacaron a personas, desacreditaron a personas, secuestraron a personas. Hicieron cosas en nombre de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos que son verdaderamente impensables en este momento. Pero pues todo eso ahora les han suciado las manos. Por eso, esa es una de las razones por las que no quieren. O sea, cuando la gente se dé cuenta que nos engañaron por 80 años, que sabía el Pentágono hace 80 años que había una presencia inteligente aquí. O sea, eso es gravísimo. Nos robaron esta verdad. ¿Cómo sería el mundo ahora si en 1947 hubiéramos aceptado la realidad extraterrestre? Yo te aseguro que no estaríamos metidos en estos problemas. Desafortunadamente no fue así. Secuestraron la verdad. Y desafortunadamente para todos nosotros no tuvimos esa oportunidad. Esa es una. Y la otra es que se dieron cuenta que la recuperación de naves les daba una ventaja estratégica muy importante. Es decir, la retroingeniería. La retroingeniería que podría realmente ayudar al desarrollo de esta tecnología en favor de ellos, en favor de la tecnología bélica. Por ejemplo, yo te puedo mencionar los circuitos integrados de la computadora, el rayo láser, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, la visión nocturna. Todos estos son parte de lo que se extrajo de las naves extraterrestres. Ahí está Jaime Maussan. Yo creo que da detalles muy importantes sobre todo esto que tenemos aquí en la mano. Jaime Maussan nos dice que esto es tecnología extraterrestre, el disco láser, sobre todo las comunicaciones, porque dice él que no es posible que la humanidad haya tardado cerca de casi dos mil años en tener una televisión a color y que no es posible que en menos de quince años haya avanzado la tecnología celular, las computadoras. O sea, él incluso me dice, yo cuando abro una computadora sé que eso es tecnología de otro planeta porque eso no puede pasar, o sea, la humanidad, de acuerdo a él, no puede avanzar tanto en tan poco tiempo.